La señorita Abel Blancet Su editor le había enviado a Perú con el fin de desvelar el secreto de los últimos incas Hay algo que debería saber sobre Abel Blancet para entender bien su personaje Siempre hace caso a su instinto y jamás a su editor He estado en Egipto y traigo una sorpresa ¡Tachán! Te presento a Parmosis, un médico personal de Ramsés II, el gran farón Estoy segura de que con los pletos que paga, logrará que te recupieras ¡Besos! 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 ¡Gracias! ¡Perdón por tu mismistad! ¡Da igual! ¡Iba a comerlo! ¡Besos! 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 ¿Lo parece estar bien? Supongo que si buscaba un médico es para entrar a esta puta chica Sí Es cierto que tengo habilidades, pero es... ¿No es médico? Soy ingeniero de física nuclear Su fuerza mental habrá despertado a todos los muertos en dos kilómetros a la redonda Pero, desgraciadamente, despertado a un solo kilómetro ¿Cómo que en dos kilómetros? Exposición en el agua a las momias de Ramsés II ¡Papmosis! ¡Eres un genio! ¡Andando! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡Pu' se envoler y se enzombra!